El grupo que enamora Nunca había sentido algo así La vida me mantuvo siempre en paz Llegaste a abrir las puertas del dolor Y a regalarme en soledad Tu piel envenenó este corazón Dejándome en completa oscuridad Y así en lugar de olvidarte yo Te fui queriendo mucho más Y ahora estás aquí Viéndome sufrir Dime cómo debo hacer para olvidarme De tus besos y volver tu nombre Te fui queriendo mucho más Te fui queriendo mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu piel envenenó este corazón Dejándome en completa oscuridad Y así en lugar de olvidarte yo Te fui queriendo mucho más Y ahora estás allí Yéndome sufrir Dime cómo debo hacer para olvidarme De tus besos y mostrar tu nombre De mí Dime cómo debo hacer para olvidarme 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 Dime cómo debo hacer para olvidarme